Pues nada, le he dicho, oye, que me gustas mucho, que me parezca una chica muy atractiva y tal ¡Fua! Este vídeo va a ser viralísimo ¡Fua! ¡Ah! 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 ¡Soy un maldito super villano! Porque la bruma de hoy va a ser ultra mega épica Le voy a hacer creer a absolutamente todos que tengo novia Bueno, no que tenga novia, que he quedado con una chica Una cita para pedirle salir A ver como absolutamente todo el mundo reacciona Porque creo que este vídeo va a ser una maldita bomba Hace más de un año que no conocéis a una chica nueva con lo que yo me lleve Aparte de mi ex y etcétera Por lo cual creo que las reacciones van a ser espectaculares Voy a hacer como que hablo muchísimo con una persona por WhatsApp Sin hacer nada de caso a Ari Y con un coletero de chicas Así que mirad como reacciono a esto Me voy a tumbar aquí Y la primera chica que entre no le voy a hacer absolutamente nada de caso Porque voy a fingir como que estoy hablando con una chica Y además me voy a poner un coletero justamente en esta mano Para darle un poquito más de veracidad Por lo cual de verdad chicos, creo que esto va a ser un millazo espectacular Os pido sobre todo que absolutamente todo el mundo se suscriba Que es totalmente gratis Entreréis en la mejor familia en la que más rápido está creciendo actualmente de youtuber La maldita Maximus 4 Sois los mejores Y todos los días sin fallar Vídeo a las 8.40 de la tarde hora española Ponedos alarmas que ya sé que mucha gente Vosotros de la maldita Maximus 4 Que os amo Besitos para todos y para todas Tenéis alarmas para llegar los primeros Y eso está bien Porque si llegáis los primeros Comentáis Dejáis vuestro pedazo de like ¡Hasta os va a dar un maldito corazón! ¡Un maldito corazón! Pues llevo en el maldito corazón ¿Qué es lo que no entendéis? Igual Llevo yo A la princesa bella Con la que voy a malditalmente hablar Con un maldito coletero Y posiblemente Hoy tenga novia Por cierto Estamos a punto de dar los 3 millones de suscriptores De verdad Muchas gracias a todas las personas Más del 60% de la gente no está suscrita Os vais a perder los vlogs Porque Youtube tiene una función activada Que básicamente Si no te suscribes El siguiente vídeo No te lo va a mostrar Ya os digo yo Que cada vlog Cada día Es algo más épico Más tocho Y más sorprendente Pero bueno Yo ya apago la cámara Y con mi cámara de seguridad Captaré absolutamente todo Harta Dime Tengo un problema súper grave ¿De qué? No, 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 no vamos a creer O sea Es tan fuerte O sea Harta de imaginar Harta ¿Con quién hablas? Harta ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Para, para, para Hace tiempo que no te veo con una chica ¿Con quién hablas? ¿Sabes qué pasa? Si me quedas con una chica ¡Para! ¡Dime! ¡Cara, para, va! ¡Para! No ¿Por qué te ríes? Vale, para ¿Por qué te ríes? No, no me río ¿Por qué te ríes? Harta 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 ¿Ahora que estoy hablando con una persona? Con una chica Dime Dime ¿Para dónde sacas tus ojos? Sí, ¿esto qué? Harta ¿No te hablas paranoias? Que simplemente me lo he puesto yo Porque me lo has regalado una fan Igual que esta pulsera Pues me lo he puesto para el vídeo y tal Sí, a mí también me ha regalado una fan ¿Qué pasa? Dime Dime con quién hablas ¿Por qué te ríes? No me pasa nada ¿Qué me digas? Harta ¿Esto es? Harta ¿Has hecho es que qué guapa? No Sí ¿Has hecho nada? Sí No he dicho absolutamente nada Dime No, eh Que no Que pares Que pares Que pares Que pares Que estoy viendo en Instagram Sí Instagram Oye, ¿y el coletero? ¿Cómo que lo llevas? Pues sí Un coletero muy bien, Ari ¿Y es novia? Yo voy a tener yo novia, Ari ¿Estás sumada a la cabeza o qué? No, bueno, pues soy un poco grande ¿Cómo voy a tener yo novia, Ari? Y ahora la paga Ya pago el teléfono No, pero ¿por qué lo llevas? Porfa Dime, eh Porque sí Porque me apetece Esto de una fama me lo espero O esto con el nombre Pero un coletero ni de broma Está súper chulo Ya, ya lo sé ¿Por qué lo vueles? Harta, harta, harta Vente, 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 vente No huele a absolutamente nada No huele a nada, Ari No huele a nada No huele a nada Niña, quita, niña Quita, maldita ninja Te voy a meter así el pie Pim, pam, pum Bueno, te dejo a ti con tus gracias Vale Seguro, ¿no? Adiós Adiós ¡Guau, brutal, brutal, brutal! ¡Guau, qué buena idea ha sido El maldito caletero, eh! A ver, me ha pillado Pero no me ha pillado O sea, yo creo que ha sido perfecto Perfecto y perfecto La cosa es que ha sospechado Pero no ha confirmado Y eso me viene genial Pasemos a la siguiente pista ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Dime No sabes ¿Qué acabas de ver? ¿Qué acabas de ver? Después de dos meses Por fin Por fin Pero por fin, ¿qué, Ari? ¿Por fin qué? Pues es que He entrado a la habitación Para decirle una cosa Que tenía uno Asuntos míos Ah, no te entró Ya, Ari, va Dime ¿Qué ha pasado? Entonces he visto Que estaba hablando con Whatsapp En Whatsapp Y estaba sorrojando Y estaba sonriendo Y luego ha dicho Pues que qué guapa Y se ha caído cuando Estaba viendo que la había escuchado Y era de Qué guapa Y encima tiene un coletero en la mano Que es de color lila Que es imposible Yo tengo esto Eso tiene que ser una guapa Tengo O si no Las típicas guamitas Pero un coletero No le piensas regalar No, Ari Harta no es así Que no, que no Harta no conocería Hace dos semanas a alguien Y ahora lleva su coletero Que no, que sí Que lleva un coletero Que lleva un coletero de la mano No es así Además Harta Hace dos meses Estaba bastante rayadillo El único que ha hecho las cosas bien Ha dicho Me voy a centrar en vosotras Me voy a centrar en el canal Suscribiros todos chicos Que esto lo está haciendo por vosotros Bueno, os voy a poner una meta 50.000 likes Y 20.000 nuevas suscripciones ¿Qué? Chicos, suscribiros ya De ya De ya Que es gratis ¿Y tú crees que Harta Estaba conocida a una chica? ¿Qué va, Ari? Voy a pensar en un nuevo vídeo Bueno Déjalo, déjalo ¿Qué? Nada que ver Yo voy a seguir investigando No me puedo quedar así De brazos cruzados Se está liando muy, pero que muy, muy fuerte Lo segundo es que voy a prepararle A esa chica en existente Un regalo Por lo cual voy a utilizar Una de las cajas Que me habéis regalado vosotros Fijaros que ya sabéis que Yo guardo absolutamente Todos los regalos de vosotros Cuando venís a la casa Lo guardo justamente por aquí Fijaros en esta pedazo de cartulita Aquí con mi banner Con un par de fotos Mirad Incluso Bueno, esto tiene que ir un poco pixelado Porque es una cosa Que vais a alucinar Solamente os digo que Si aquí está el primer libro Aquí tiene que estar No digo absolutamente nada Simplemente digo que Estéis muy, muy, muy atentos A las fechas de las Navidades Un poquito de nieve Un poquito Un poquito Y aparte pues un montonazo De absolutamente todas las cosas Mis dos levantitas canciones Que van aquí Las mejores canciones La de desde Rusia Y la de Vive Al fucking Max Y el caso es que Para esa chica Vamos a utilizar Una de las cajas Que me habéis regalado A vosotros No sé si utilizará Justamente esta Que es espectacular Así con corazoncillos Con estrellas Y todas estas cosas Fijaros lo que hay dentro ¿Vale? Y la segunda opción Es justamente esta caja Que no hay corazoncillos Por lo cual yo creo que No siento mucho Pero sí Seguramente elija esta opción Porque me parece muchísimo Pero muchísimo más atractiva Para regalárselo A una chica Que me gusta Ahora voy a preparar Un regalo para una chica A ver si Martina me pilla Pero a esta caja Le falta algo Le falta sazón Le falta algo de jugo Le falta algo de comer Por lo cual mirad Cuantas malditas chuches Tiene el maldito Pito Arta Aquí hay infinidad de chuches Absolutamente todo Lo que maldita Ven si quiera Y se brana esta Un maldito chupa chups Con una maldita cara De una caca Tengo justamente dos opciones O estas chuches O estas chuches Por las dimensiones Esta cabe perfecta Pero esta Regulín regular A ver vamos a probar Vamos a poner Si así A ver Así Y así Buah Queda espectacular Vamos a mirar Mirar el osito Y también aquí hay un osito Buah Queda brutal Si 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 100% Me quedo con este Y aparte Alguna que otra joyita Le tenemos que regalar A esa chica Estas caderas No Esto tampoco Esto es muy de chico Sabéis Buah No Es que le podríamos regalar Buah Esto quedaría espectacular La típica cadenilla esta Con un maldito cantado Quedaría súper bien Pero que es lo que pasa Que está un poco Oxidada 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 Entonces esto ¡Hombre! ¡Privied! ¡Privied! ¿Qué haces? ¿Es para mí? No No es para ti Porque si no Pues sería una sorpresa ¿Es para Ari? No Tampoco es para Ari No te preocupes Necesito elegir Una cadenilla Que no sea muy de hombre ¿Y por qué no es de hombre? Eh Pues porque se lo quiero regalar A mi madre ¿A mamá? ¿Le vas a regalar esto? Sí Hombre O por ejemplo Oh Mirar que anillo más chulo Además con dos diamantes Perfecto Esto me viene bien Ey Sí Que la mía ¿Las mamás compra una? Si se la quieres dar a ella Vamos los tres igual Pues No vamos los cuatro igual Sí Tú, yo, mamá y papá Sí Pero bueno Ya te compraré Marciena Ya te compraré Hombre Ahora mismo me tienes que ayudar Dame hombre Oye y el coletero Los coleteros en TikTok Dicen que cuando tienes novia Se ponen el coletero de la chica Pero Marciena Tú crees en serio A ver Tú no te vas a hacer una coleta ¿No? Con el coletero Pero Arta Tú estás conociendo a alguien Porque has estado dos meses jodidillo A ver jodidillo No Lo que pasa es que Ya pero tú eres un chico muy reservado Y que ahora de repente No reservado tampoco Es que lo que pasa es que No me gusta No me lo quieres contar No es que lo que pasa es que Estoy centrando Blomearme la vida Ya pero es que tú No eres un chico que va de flor en flor Tú No me gusta No me gusta ser así Porque no me gusta estar ¿O has nacido alguien? En una misma noche Con cinco chicas Te lo voy a decir así ¿Has conocido a alguien que te hayas conectado? ¿Qué dices? Que podría ser con una amiga o algo Martina Necesito hacer un... Arta Mírame a los ojos y dime la verdad Necesito hacer un... ¡Ah! No Mírame a los ojos No, mira que necesito hacer un... Arta Mírame a los ojos Vamos a poner justamente esto por aquí El anillo también se lo vamos a poner aquí Y el osito Y el osito es muy divertido Sí Soy Nerea Soy Marta No lo vas a ver Soy María Jesús Que no, que no, que no Ay, mamá, mamá Que no, que no, que no Martina, que no Que te olvides Que olvides Porque... Porque no Bueno, eso ya se verá Perfecto Martina Ha entrado en el momento oportuno Ahora mismo Tanto Martina Tanto Ari Están pensando que estoy conociendo a una chica Que es justamente lo que yo quiero dar a entender Por lo cual Lo tercero ya va a ser medio confirmar De que este maldito regalo Va para una chica Y les voy a decir que me ayuden a elegir un outfit Porque tengo una maldita cita con esa chica Y que voy a intentar pedirle salir en esa cita Para que sea mi maldita novia Si, es que está No, pero yo no creo Cállate, trozo de mierda No, cállate Vale Eh, calma, calma Calma No voy a decirle a nadie que se calle Cállate Que te vas a comer medio bote de basura Escúchame Yo la voy a escuchar y te voy a contar lo que me diga Ya está, no os preocupéis Bueno, lo cuento, no lo cuento Porque a mí la verdad Sí, cuéntamelo Catilleo Traigo mucho catilleo Uy, eso me gusta A ver Lo primero es que creo que posiblemente harta le muele a una chica Bah, Ari me ha venido antes con lo mismo No creo Yo creo que Cállate Que no te he pedido tu opinión Y yo tampoco la tuya Vale Estoy hablando por libre Estoy hablando por libre Cállate Chicas, por favor Bueno, antes de Cayo he visto harta haciendo como una caja de regalos Diciendo que a una chica le podría gustar esto Pero, ¿te ha parecido verlo o lo has oído? Lo he visto y he entrado y lo he visto Y he hablado con él y me ha hecho que era para nuestra madre No tenía sentido porque tenía un coletero de una chica Eso es verdad Uy Eso es verdad, ¿eh? Vamos a dejarnos de malos rollos y vamos a intentar llegar a una conclusión Dios mío, el amor hermoso Creo que ahora sí que sí se va a liar perdísima Ahora mismo empezaré a chillar como Chicas, necesito vuestra ayuda urgente Pues ya les contaré que tengo una cita con una amantita chica A ver cómo reacciona Y que me ayuden a elegir un pedazo de outfit para esta ocasión 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 harta Ocasión Tan especial Y bueno, creemos que posiblemente le guste a la chica ¿De verdad creéis que sois capaces de espiar bien a harta y demás y hacerlo en equipo? Perdona, que soy su hermana, he ido a hablar con él No, no Perdona, que soy su hija, que he ido a hablar con él Esperad, chicas ¿Podemos hacer una tregua ni que sea de 10 minutos para espiar a harta o no? Bueno, vale Pero ya os digo, eh A mí me suena un poco raro Yo creo que igual los está tomando hasta el pelo y todo, eh Pero bueno Si realmente está haciendo un regalo a alguien Yo creo que le tendríais que ayudar Tú como hermana Y tú como hija Corre Venga, rápido, rápido, ya Corre Esto me huele un poco raro Pero bueno Ahora se viene la liada de este vídeo Y es que voy a decirles a las chicas De que tengo una cita Y que me ayuden Que le voy a pedir a una chica salir Y esto fue lo que pasó Eh, iba a llamarlas Pero creo que viene el chico Hola, chicas ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa? Nada ¿Sabes qué tienes pillado? ¿Algo con una chica? Mira, chicas Yo ya estoy cansado, cansado, cansadísimo en el día de hoy Y bueno, realmente desde hace dos semanas Tengo que ofensaros que hoy es el día en el que tengo una cita con una chica No os voy a decir cómo se llama Porque De momento no El regalo es obviamente para ella El único fallo creo que es la vestimenta ¿Vale? Sí Por lo cual más o menos en 20 minutos he quedado en un restaurante con esa chica Por lo cual necesito vuestra opinión Pero tú te has visto a tu ropa Eh, sí, mejor que la tuya es Porque vamos, llevar un perro ahí como tú Cállate, cállate, cállate Bueno, un perro Vale, vale, vale Chicas, 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 chicas Y si cada una de vosotros hace un outfit ¿Vale? Por lo cual, mira, primero que por ejemplo haga el outfit Martina Que lo esconda Después lo haces tú Yo me probaré los dos outfits Y veré qué outfit me gusta más para la cita Y aparte de ahí La que gale sea mi estilista Por lo cual, ¿qué viene la primera concursante? Yo deshacarezco conmigo Bueno, vamos a empezar Vamos a ver que tiene arte aquí Yo quería algo que conjuntara con estas señoras Así que me gustaría unos colores más blanquitos Por ejemplo Vamos a coger esta camiseta Esta está chula, ¿eh? En los pantalones ¿Estoy entre estos o estos? Vale, pues vamos a ponerle este Y este, pues... Ahí te quedas Me estoy agobiando Esas no, esas ni de broma Jo, es que esto no combina ¿Esto combina? No, no combina De zapatos usaremos estos Y listo ¡Ya estoy! Seguramente Martina ha hecho algo más horroroso Pero más horroroso imposible Porque con los más gustos que tiene A ver, pantalones blancos Tan chulos, no sé por qué hago así Si no me van Pero bueno, a ver Bueno, no Mejor me cojo los negros Y ya Y ahora vamos a buscar Una camiseta que conjunte con esto Esto a lo mejor A la arte le gusta el rosa también Le gusta el morado Pero es que no tiene camisetas moradas Al gustarle el morado O sea, muy listo A ver Simple, bonito Mamacita, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos, ¿no? Vale Bueno, me voy a conformar De mientras voy a poner los zapatos ¿Sí? ¿Dónde están las Aifor? Las tiene Martina Que me cago en... No me gusta más Es que me gusta más justamente Para ese estilo las Aifor Esa es la cosa Que este estilo es Aifor Le pongo las Jordani Voy a ver si hay alguna otra camiseta Porque no sé Vamos Una azul ¿Esto para una cita? Sí, callejero, ¿no? Es chula Pero... Para una cita, máximo producción A ver Vamos a ponerla aquí Y vamos a ver Cómo queda la negra Ay, cómo queda la otra azul Esta azul yo creo que sí, ¿eh? Esta azul, ¿eh? Porque con estas a lo mejor O con estas A lo mejor sí que sí ¡Buah! La rosa o la azul La azul, ¿no? ¡Buah! Pues me quedo con la azul Ahora sí que me gusta Es muy bonita Es típico Esa estética Como a mí me gusta Vale Soy mucho de este estilo O sea, me gusta Lo negro y eso Las pambas Que ahora se me va a hacer Un tono de paz A ver Vamos a ver Esto sí, ¿eh? Esto sí Esto yo lo veo, ¿eh? Yo creo que estas Quedan mejor Solo que están un poco usadas Y antes ha dicho Que se iba a la playa Vale, vamos a ver ¿Esto? ¿O esto? ¿O estas? ¿A que sí? Vale, pues ya está Le voy a decir Que si tiene frío Por ocasión de frío Que seguro que eso Marcelo no lo ha hecho Le digo Si tiene frío Póntela Y tú hay outfit, ¿eh? Y encima pensando en eso Seguro que Martina no lo ha hecho Vale, pues ya está Listo Fua, que bien Por fin A ver, a ver, a ver ¿Qué outfits me habéis preparado? Tres, dos, uno Tres, dos, uno Yeah, me gusta Yo personalmente creo que este Es de Ari Y este es de Martina ¿Vale? Porque no sé No me lo digáis Pero Martina Yo te conozco Martina Y te gusta mucho lo simple Le gusta lo simple Y a ti, Ari Eres una chica complicada Eres una chica que te complica Muchas veces la vida Por lo cual yo creo que Esto es de Ari Y... De Martina Por lo cual voy a ponerme Los outfits, chicas Y vamos A ver ¿Qué es lo que pasa? Uy, te voy a ganar Sí, flipan colores Y chicas Mirad esto Bien, ¿no? Este outfit está guay Me he puesto además También un reloj No sé quién de vosotras dos Lo ha hecho Pero Es hora de probar Este maldito outfit A ver cómo me queda De momento a este outfit Le doy un 9,2 Sobre 10 Enhorabuena A la que la haya hecho Que creo que ha sido Martina Pero bueno Vamos a probarnos El otro Y chicas Mirad el maldito Segundo outfit Bastante, pero yo Bastante, bastante, bastante Bastante Fachero, fachero Fachero, facherin Entonces Ahora mismo Voy a meterme otra vez En el baño Y voy a salir Con el outfit Que creo que será Perfecto Para la cita Y ahí Es cuando diréis ¿Quién de vosotras dos Ha ganado? Y chicas Podéis ver Mi maldito outfit Pues chicas Yo lo siento muchísimo Pero he tenido que mezclar Vuestros dos outfits ¿De quién era cuál? ¿El primero de quién era? El primero era mío El primero Es que ¿Cómo lo sabías? Sí Y el segundo era tuyo Sí Y te ha puesto la chaqueta Por si querías que Estamos en pleno verano No sé Bueno por si la chica tiene frío Porque van a ir a la playa Pienso poco En pleno verano En pleno verano Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está De los dos outfits He elegido Una cosa De cada uno De tu outfit Me han flipado los pantalones La camiseta quedaba bien Pero es que con esas zapatillas Están un poco reventadas Y claro Pues tampoco era plan De ir así A la cita de una chica Pero tampoco se ha puesto las tuyas Así que Es verdad Me he puesto tu camiseta Porque estas zapatillas Son totalmente nuevas Que son perfectas Para ir a una cita Para pedirle salir a una chica Y pues nada Las zapatillas quedaban perfectamente Con esta camiseta Y pues la he elegido Y yo también Un reloj que también es así Azulillo Y después la caja Que yo creo que así Queda totalmente perfecto Para pedirle salir a la chica Y que diga Que sí Por lo cual chicas Desearme toda la suerte del mundo Y yo me voy A la maldita cita Precioso ¿Tú crees Que si le pido salir a una maldita chica Con este pedazo de outfit Me va a decir que sí Precioso Sí o no Precioso Díralo por favor Dime si sí o si no Mira lo que hay en la caja Mira Hay un maldito peluche No No te puedes comer el peluche Max No te puedes comer el maldito peluche Tampoco me des la mano No voy a ser maldita Vente tu consejero Ya sería buena En plan Imaginaros De que En plan Voy a la cita Y yo que sé Me vengo con Max aquí En plan Con mi precioso En plan Yo que sé De la mano Y la chica se pone celosa Pero bueno Vámonos ya Pues nada Familia mía Familia mía Gracias chicas Gracias Max Y nada Y nada Pues quedaros En casa Vale Cuidar Yo que sé Estar jugando con Max Vale Y yo me voy Vale Sí Venga chicas Espero que vaya todo bien Espero que me vaya bien En la maldita vida Y en la maldita cita Max que no Que no te voy a dar El maldito oso Que sé que quieres El oso Pero es imposible Mira Va por el maldito oso Ya sé que quieres El maldito oso Max Ya lo sé Pero no puedo No puedo darte El maldito oso Bueno chicas Hasta luego Chao 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 Nosotros nos vamos Justamente Adiós 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 Hasta luego Tengo que desaparecer Más o menos Unas Tres o unas Cuatro horas Para que las chicas Se crean realmente Que me he ido A una maldita cita Volver obviamente Que sí la maldita caja Y pues ya decirles Oye pues mirad Ha pasado esto No ha pasado otro Pues ha pasado X No ha pasado X Desaparecieron durante Cuatro horas Adiós Pasaron cuatro horas Yo vagando por la calle Me fui a la playa Me fui a hacer mis cosas Y cuando volví Esto es lo que les dije Y lo mejor de todo Su reacción Hola chicas Cuidado de hacer Como que la chica Me ha dado este maldito peluche No sé que estará Tiene la chica Mira esta más preciosa Mira Hola chicas ¿Hola? He vuelto ¿Cómo te creó? He vuelto Wow Muy bien Tres horas después Max Bueno Os cuento maldita familia El caso es que Lo que me ha dicho la chica Es que Puede ser Que seamos novios Ahora mismo os contaré Cositas Oye Max ¿Qué estás haciendo? Están apando en este vídeo Oye ¿Por qué tienes esto aquí? Pues porque Bueno ahora mismo os cuento Pero bueno Tu futura madre ha dicho Que te puedes quedar El maldito peluche Que ella no lo quiere Por lo cual Max Eres totalmente libre De devorar el maldito peluche Adiós Max Míralo Se va súper mega ultra contento El caso chicas Final feliz Es que He estado en el restaurante Con la chica Hemos ido a la tagliatela Súper buen restaurante Nos lo estábamos pasando Súper mega ultra bomba O sea Cero presiones No he tenido nervios He regalado la caja He dicho que Soy súper mega ultra bajo Que le ha encantado Después nos hemos ido a la playa Nos hemos tomado una coca cola En un chiringuito Súper bien Porque Oye hace un día Que no hace tanto calor Ni tampoco hace tanto frío Nos hemos tomado una coca cola Pues nada Le ha dicho Oye que me gustas mucho Que me ha parecido Que me ha quedado muy atractiva Y tal Y nada me ha dicho Que yo también Para ella ¿Vale? Pero en cuanto he dicho Oye Tú quieres llegar a ser algo más Que simplemente Amigos así Que nos gustamos Me ha dicho Oye que se lo tiene que pensar Yo también le he dicho Que es mejor Pensárselo ¿Vale? Porque pues tampoco me quiero meter Ahora mismo Con una novia Que me salga mal Entonces Pues hasta ahí Así que Ha sido bastante 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 Productivo el día Súper bueno Además Max está súper contento Con su nuevo peluche Y yo pues estoy súper Me a la ultra contento Con la chica Así que nada Muchísimas preocupaciones Y gracias por ver Este pedazo de vlog Espero que os haya encantado Yo soy Arta Y como siempre digo Vive al máximo Youtube ruso militares Yepo 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 Antes de acabar el vlog Decir que creo que lo mejor Va a ser alargar un poco más Esta broma A ver qué es lo que pasa Y cómo reaccionan las chicas A ello Por eso no le he dicho Al final del vídeo Que es una broma A ver qué es lo que pasa Y simplemente me ha parecido Un súper mega videazo Así que ahora sí Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal